Estamos con Darío Airaudo, que es el presidente de la Fundación para la Formación Profesional del Transporte. Así es. Clarito, FTP, como está registrado. Y yo te decía antes de comenzar la nota, ¿cuánto hace que está esta fundación? ¿De quién depende? Bueno, la fundación hace 27 años que está formada, que está fundada. Y es el brazo académico de la FADEAC, de la Federación Argentina. Nosotros como formadores, bueno, damos capacitación no solamente oficial, sino también, o sea, la que requería por ley, sino también la que no es oficial, que son las que dentro del sistema y de la industria del transporte pensamos que es necesario tenerla. La oficial son la licencia nacional habilitante de cargas peligrosas y cargas generales, que es solo oficial. Después tenés capacitaciones en operadores en autoelevadores, en el lingaje de cargas, en carga y descarga de camiones. ¿Todo en la periferia qué significa el transporte de carga? Absolutamente todo. Traslado de ganado vacuno en pie, o sea, hay un montón de detalles, como por ejemplo, vemos en la obra pública los camiones hormigoneros, que tienen una física, una rotación especial, y bueno, hay que enseñarles a manejar, porque si no, tumban. Entonces, bueno, hay cosas... ¿Y cómo interactúan con todo el país? Bueno, en todo el país tenemos 57 unidades académicas, desde Jujuy hasta Ushuaia, desde Mendoza hasta el río Uruguay, 57 unidades académicas, 45 simuladores de manejo, 10 que están próximos a terminar de construirse, 6 operadores con movimientos axiales aquí en el centro de capacitación, aquí en Escobar, y más de 280 formadores en todo el país. Muchísimo, realmente. Bueno, eso marca la importancia de lo que es el transporte de automotor, el transporte de carga, ¿no?, en todo el país. Marca lo que es la importancia que le damos desde la fundación, que persona que no esté capacitada tiene poco futuro. Hoy fundamentalmente es así, en todos los rubros. ¿Y cómo ves la recepción? ¿Cómo ves la gente? ¿Quieren aprender, no quieren aprender, quieren buscar una salida laboral a través de ser chofer de un camión? Sí, yo creo que sí, pero cada día más están buscando profesionalizarse. No es solamente subirse a un camión y ver de qué se trata. Hoy por hoy hay camiones que son totalmente electrónicos, que si se suben a un camión de esos no saben ni cómo poner en marcha. Sí, seguro. Bueno, el tema de seguridad en los camiones, yo lo marqué en otras entrevistas, el tema de la alcoholemia. Si no soplás el cañito de la alcoholemia, el camión no arranca. Sí, bueno, hay muchos detalles. Y bueno, la cantidad de kilos que transporta un camión en rutas, que de pronto no son todas autopistas, por el contrario, son bastante difíciles, si no sos un tipo bien capacitado, con 30, 40, 50 mil kilos. Bueno, bueno, a ver, hoy vamos por partes. No hay muchas autopistas. Lo ideal sería que al menos las conexiones troncales o transversales sean autopistas. Bueno, no está todo el país con autopistas. Tenemos rutas dobles y hay muchos accidentes, lamentablemente, por muchos factores, por muchos factores. No es solamente el chofer. A veces es problema de carga, a veces es problema de la parte vial, de las inclemencias del tiempo y de los choferes. Pero la realidad es que con las nuevas dimensiones que se pueden cargar, tanto en kilos como en largo de las unidades, o sea, lo que es la escalabilidad de las unidades, hoy hay unidades que pueden llevar más de 70 mil kilos. Entonces, hay que... Hay que saber frenar. Hay que saber pensar en frenar a tiempo, tomar las previsiones a tiempo. Es más difícil, siempre le digo a los chicos, es más difícil saber frenar que saber acelerar, acelerar cualquiera. Bueno, hoy los camiones tienen toda la tecnología, la electrónica capaz de avisarte cuando hasta tenés que frenar. Ah, fantástico. Así que, si hoy por hoy hay accidentes, porque el chofer no se capacitó para utilizar todos los recursos que tienen las unidades. Gracias, realmente muy atento. Gracias a la Fundación por todo lo que hoy aprendimos también. Y nos vamos a la última nota de este programa especial de FADEAC. Enseguida volvemos.